Estoy tranquilo, estoy saliendo con ellos, estoy muy bien, la verdad es que me encuentro muy a gusto, pero no me han dicho nada, no me han dicho nada arriba o abajo, así que lo que es trabajar. Sería increíble. Sería muy bien, sería un sueño quedarme arriba, pero bueno, hay que trabajar, no pasa nada si un juego abajo o arriba, pero contarte contarte con minutos, pero estaría bien arriba. Hombre, está bien tener el control más y no estaría enteros mejor, pero bueno, yo pienso que puedo aportar mucho arriba y pienso que estaría bastante bien.